Hombro. El hombro es la región de la extremidad superior que se une con el tronco. El esqueleto óseo del hombro está formado por la clavícula y la escápula, que forman la cintura escapular o pectoral, y el extremo proximal del húmero. Los músculos superficiales del hombro son el trapecio y el deltoides, que juntos forman un suave contorno muscular en la zona lateral del hombro. Estos músculos conectan la escápula y la clavícula con el tronco y el brazo, respectivamente. Clavícula. La clavícula es la única unión ósea entre el tronco y la extremidad superior. Se puede palpar en toda su longitud y tiene una suave forma de S. La parte medial es convexa hacia adelante y la parte lateral es cóncava hacia adelante. El extremo acromial o lateral de la clavícula es plano, mientras que el extremo external o medial es más grueso y tiene una ligera forma cuadrangular. El extremo acromial de la clavícula tiene una pequeña carilla ovalada para articularse con una carilla similar ubicada en la superficie medial de la cromión de la escápula. El extremo external tiene una carilla más grande para articularse fundamentalmente con el maniobro del externón y en una menor extensión con el primer cartílago costal. En la superficie inferior del tercio lateral de la clavícula se distingue una nítida tuberosidad formada por un tubérculo, el tubérculo conoideo, y una rugosidad lateral, la línea trapezoidea, que sirven para la inserción de los fundamentales ligamentos coraco-claviculares. Además, el resto de la superficie y los bordes de la clavícula son rugosos debido a la inserción de los músculos que la conectan con el tronco, el cuello y la extremidad superior. La cara superior es más lisa que la inferior. La escápula La escápula es un hueso grande, plano y triangular, que tiene tres ángulos, lateral, superior e inferior, tres bordes, superior, lateral y medial, dos superficies, costal y posterior, y tres apófisis, el acromion, la espina y el apófisis coracoides. El ángulo lateral de la escápula está delimitado por la cavidad glenoidea, poco profunda y con ligera forma de coma, que se articula con la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral. Inferior a la cavidad glenoidea, hay una gran rugosidad, con forma triangular, el tubérculo infraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del músculo tríceps brachial. Superior a la cavidad glenoidea se encuentra un tubérculo menos definido, el tubérculo supraglenoideo, que es el lugar de inserción de la cabeza larga del músculo bíceps brachial. La superficie posterior de la escápula se divide mediante una prominente espina en la fosa supraespinosa, pequeña, situada en la zona superior. Y una fosa infraespinosa mucho mayor bajo la espina. El acromion, que es una proyección antelateral de la espina, forma un arco sobre la articulación glenohumeral y se articula mediante una pequeña carilla ovalada situada en su extremo distal con la clavícula. La zona situada entre el ángulo lateral de la escápula y la unión de la espina a la superficie posterior del hueso es la escotadura mayor de la escápula, o escotadura espinoglenoidea. A diferencia de la superficie posterior, la superficie costal de la escápula es prácticamente lisa. Casi toda su extensión la constituye una concavidad poco profunda denominada fosa subescapular. La superficie costal y los bordes actúan como lugares de inserción muscular y la superficie costal junto con el músculo relacionado con ella, el músculo subescapular, se puede mover libremente sobre la pared torácica subyacente. El borde lateral de la escápula es grueso y resistente y sirve para la inserción de músculos, mientras que el borde medial y la mayor parte del borde superior son finos y angulosos. El borde superior está delimitado en su extremo lateral por la apófisis coracoides, una estructura en forma de gancho que se dirige antelolateralmente y se sitúa justo inferior a la parte lateral de la clavícula. Y una pequeña peronitis de escotadura supraescapular que se sitúa inmediatamente medial a la raíz de la apófisis coracoides. En los pacientes se pueden palpar fácilmente la espina y la acrónea, al igual que el extremo de la apófisis coracoides. En los pacientes se pueden palpar fácilmente la espina y la acrónea, al igual que el extremo de la apófisis coracoides, el ángulo inferior y la mayor parte del borde medial de la escápula. Extremo proximal del húmero El extremo proximal del húmero está formado por la cabeza, el cuello anatómico, los tubérculos mayor y menor, el cuello quirúrgico y la mitad superior del cuerpo o diáfisis del húmero. La cabeza tiene forma semiesférica y se proyecta en sentido medial y algo superior para articularse con la cavidad plenoidea de la escápula, que es mucho menor que ella. El cuello anatómico es muy corto y está formado por un pequeño estrechamiento situado inmediatamente distal a la cabeza. Se ubica entre la cabeza y los tubérculos mayor y menor en la zona lateral y entre la cabeza y la diáfisis en la zona más medial. Tubérculos mayor y menor Los tubérculos mayor y menor son unas estructuras prominentes situadas en el extremo proximal del húmero y sirven como lugares de inserción para los cuatro músculos del manguito de los rotadores de la articulación glenumeral. El tubérculo mayor está situado en la zona lateral. Sus caras superior y posterior están delimitadas por tres carillas lisas y grandes que sirven para la inserción de tendones musculares. La carilla superior es de inserción al músculo supraespinoso. La carilla media es para la inserción del infraespinoso y la carilla inferior es para la inserción del redondo menor. El tubérculo menor está situado en la zona anterior y en su superficie hay una gran marca lisa para la inserción del músculo subescapular. Un profundo surco intertubercular, la corredera bicipital, separa a los tubérculos mayor y menor y se continúa inferiormente por la zona proximal de la diáfisis del húmero. El tendón de la cabeza larga del biceps brachial pasa por este surco. En los labios lateral y medial, así como en el suelo del surco intertubercular, existen rugosidades que marcan los sitios de inserción de los músculos pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho respectivamente. El labio lateral del surco intertubercular se continúa en dirección inferior con la tuberosidad pleltoidea, una gran rugosidad en forma de V situada en la superficie lateral del húmero, en el punto medio de la diáfisis del húmero. Aproximadamente en la misma posición, en la superficie medial del hueso, hay una delgada rugosidad vertical para la inserción del músculo coracobrachial. Cuello quirúrgico Una de las características más significativas del extremo proximal del húmero es el cuello quirúrgico. Esta región se orienta en el plano horizontal entre la parte proximal más ancha del húmero, es decir, cabeza, cuello anatómico y tubérculos, y la diáfisis, que es más estrecha. El nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior, que llegan a la región del altoidea desde la axila, lo hacen por la zona inmediatamente posterior del cuello quirúrgico. Como el cuello quirúrgico es más frágil que las regiones más proximales del hueso, es uno de los sitios por donde el húmero suele fracturarse. El nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior relacionados con esta región pueden lesionarse cuando se fractura esta zona. Concepto práctico Fractura del extremo proximal del húmero Es muy infrecuente que se produzcan fracturas en el cuello anatómico del húmero, debido a que el trayecto de dicha fractura tendría que atravesar la zona más gruesa del hueso. Por lo general, las fracturas se producen en torno al cuello quirúrgico del húmero. Aunque en este tipo de fracturas se podrían lesionar el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior, esto no suele ocurrir. Se debe explorar el nervio axilar antes de reducir la fractura para asegurarse de que ésta no ha lesionado el nervio y de que el tratamiento por sí mismo no produzca un déficit neurológico. Articulaciones En el hombro hay tres articulaciones, esternoclavicular, acromioclavicular y glenuhumeral. Las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular unen los dos huesos de la cintura escapular entre sí y con el tronco. La combinación de los movimientos de estas dos articulaciones permite que la escápula se coloque en diferentes posiciones respecto de la pared torácica, con lo que se incrementan notablemente los lugares donde llega la extremidad superior. La articulación glenuhumeral es la existente entre el húmero y la escápula. Articulación esternoclavicular La articulación esternoclavicular se establece entre el extremo proximal de la clavícula y la escotadura clavicular del maniubro del esternón, junto con una pequeña parte del primer cartílago costal. Es una articulación sinovial y en silla de montar. La cavidad articular se encuentra separada por completo en dos compartimientos por un disco articular. La articulación esternoclavicular permite el movimiento de la clavícula, sobre todo en los planos anteroposterior y vertical, aunque también se produce cierto grado de rotación. La articulación esternoclavicular está rodeada por una cápsula articular que se encuentra reforzada por cuatro ligamentos. Los ligamentos esternoclaviculares anterior y posterior, que se sitúan anterior y posterior a la articulación respectivamente. Un ligamento interclavicular, que une los extremos de las clavículas entre sí y a la cara superior del maniubro del esternón. El ligamento costoclavicular, que se sitúa lateral a la articulación y une al extremo proximal de la clavícula con la primera costilla y con el primer cartílago costal. Articulación acromioclavicular La articulación acromioclavicular es una pequeña articulación sinubial que se encuentra entre una pequeña carilla ovalada, situada en la superficie medial del acromion, y una carilla similar ubicada en el extremo acromial de la clavícula. Esta articulación permite que se realicen movimientos en los planos anteroposterior y vertical y cierto grado de rotación axial. La articulación acromioclavicular está rodeada por una cápsula articular y se encuentra reforzada por Un pequeño ligamento acromioclavicular, superior a la articulación y que une las zonas adyacentes de la clavícula y el acromion. Un ligamento coracoclavicular, mucho mayor que no está directamente relacionado con la articulación, pero que constituye un destacado y resistente ligamento accesorio, lo que proporciona la mayoría del soporte del peso de la extremidad superior en la clavícula y mantiene la posición de dicho hueso respecto al acromion. Este ligamento se extiende entre la apófisis coracoides de la escápula y la superficie inferior del extremo acromial de la clavícula y está compuesto por el ligamento trapezoide, situado anterior, es decir, que se une a la línea trapezoidea de la clavícula, y un ligamento conoide, situado posterior, es decir, que se une al tubérculo conoideo de la clavícula. Articulación glenumeral. La articulación glenumeral es de tipo sinovial y en artrosis, es decir, esferoidea, y se forma entre la cabeza del húmero y la cavidad glenumera de la escápula. Es multiaxial y dispone de un amplio rango de movimientos, que se consiguen a costa de la estabilidad de los huesos. En su lugar, la estabilidad articular se debe al manguito de los rotadores, la cabeza larga del músculo bíceps bachial y la apófisis óseas y los ligamentos extracapsulares relacionados. Los movimientos de esta articulación son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral y circunducción. Las superficies articulares de la articulación glenumeral son, por un lado, la gran cabeza esférica del húmero y, por otro lado, la pequeña cavidad glenidea de la escápula. Ambas superficies están cubiertas por cartílago y alino. La cavidad glenidea aumenta su profundidad y su superficie periférica gracias a un collar fibrocartilaginoso, el rodete o la hombrun glenoideo, que se une a su borde. Por la zona superior, este rodete se continúa con el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps brachial que se une al tubérculo supraglenoideo y pasa por la cavidad articular superior a la cabeza del húmero. La membrana sinovial se une a los bordes de las superficies articulares y recubre la membrana fibrosa de la cápsula articular. Esta membrana sinovial es más laxa en la zona inferior. La zona redundante de la membrana sinovial y la membrana fibrosa asociada se adaptan a los movimientos de la abducción del brazo. La membrana sinovial sobresale por unas aberturas de la membrana fibrosa para formar bolsas sinoviales que se disponen entre los tendones de los músculos circundantes y la membrana fibrosa. La más constante de estas bolsas es la bolsa subtendinosa del músculo subescapular que se sitúa entre el músculo subescapular y la membrana fibrosa. La membrana sinovial también se pliega alrededor del tendón de la cabeza larga del músculo bicepsbraquial en la articulación y se extiende a lo largo del tendón en su paso por el surco intertubercular. Todas esas estructuras sinoviales disminuyen la fricción entre los tendones, la cápsula articular y el hueso adyacentes. Además de estas bolsas que se comunican con la cavidad articular mediante aberturas de la membrana fibrosa, otras bolsas están asociadas con la articulación, pero no se conectan con ella. Estas se sitúan entre el acromion o músculo deltoides y el músculo supraespinoso o cápsula articular, es decir, la bolsa subacromial o subdeltoidea, entre el acromion y la piel, entre la apófisis coracoides y la cápsula articular, y en relación con los tendones de los músculos que rodean la articulación, músculos coracobraquial, redondo mayor, cabeza larga del triceps braquial y dorsal ancho. La membrana fibrosa de la cápsula articular se une al borde de la cavidad glenoidea por fuera de la inserción del rodete glenoideo y de la cabeza larga del músculo biceps braquial y el cuello anatómico del húmero. En el húmero, la inserción medial se produce en una zona inferior al cuello y se extiende sobre la diáfisis. En esta región, la membrana fibrosa también es más laxa o está plegada cuando el brazo se encuentra en posición anatómica. Esta zona redundante de la membrana fibrosa se adapta durante la abducción del brazo. Las aberturas de la membrana fibrosa aportan la continuidad de la cavidad articular con las bolsas que se sitúan entre la cápsula articular y los músculos circundantes y los situados alrededor del tendón de la cabeza larga del músculo biceps braquial en el surco intertubercular. La membrana fibrosa de la cápsula articular se encuentra encrozada en la zona anterosuperior en tres localizaciones para formar los ligamentos glenumerales superior, medio e inferior, que pasan desde el borde supermedial de la cavidad glenidea hacia el tubérculo menor y en dirección inferior se relacionan con el cuello anatómico del húmero. En la zona superior, entre la raíz de la apófisis coracoides y el tubérculo mayor del húmero, es decir, el ligamento coracohumeral. Y entre los tubérculos mayor y menor del húmero, ligamento transverso del húmero, este ligamento mantiene el tendón de la cabeza larga del músculo biceps braquial en el surco intertubercular. La estabilidad de la articulación se consigue gracias a los tendones de los músculos circundantes y al arco óseo que se forma en la zona superior por la apófisis coracoides y el acromio y los ligamentos coracoacromiales. Los tendones de los músculos del manguito de los rotadores, músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, se entremezclan con la cápsula articular y forman un cuyar musclotendinoso que rodea las caras posterior, superior y anterior de la articulación glenumeral. Este manguito de músculos estabiliza y mantiene la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea de la cápsula, sin comprometer la flexibilidad del brazo ni su amplitud de movimientos. El tendón de la cabeza larga del músculo biceps braquial pasa por la zona superior a través de la articulación y limita el movimiento ascendente de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. La irrigación vascular de la articulación glenumeral proviene sobre todo de ramas de las arterias circunflejas humerales anterior y posterior y de la arteria supraescapular. La articulación glenumeral es enervada por ramos del fascículo posterior del plexo braquial y por los nervios supraescapular, axilar y pectoral lateral. Fracturas de la clavícula y luxaciones de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular. La clavícula establece la continuidad ósea entre la extremidad superior y el tórax. Debido a su tamaño relativo y a las fuerzas que se pueden transmitir de la extremidad superior al tronco, no es sorprendente que se suela fracturar. El lugar típico de fractura es el tercio medio. Los tercios medial y lateral no suelen fracturarse. El extremo acromial de la clavícula tiende a luxarse en la articulación acromioclavicular cuando se producen traumatismos. El tercio externo de la clavícula se une a la escápula mediante los ligamentos conoide y trapezoide del ligamento coracoclavicular. Los traumatismos leves suelen desgarrar la cápsula articular fibrosa y los ligamentos de la articulación acromioclavicular. En la radiografía simple se aprecia la separación de la articulación acromioclavicular. Los traumatismos más graves rompen los ligamentos conoide y trapezoide del ligamento coracoclavicular, con lo que se produce una elevación y subluxación hacia arriba de la clavícula. La lesión típica del extremo medial de la clavícula es una luxación anterior o posterior de la articulación esternoclavicular. Se puede saber que una luxación posterior de la clavícula puede afectar a los grandes vasos en la raíz del cuello y comprimirlos o romperlos. Luxación de la articulación glenohumeral La articulación glenohumeral es muy móvil, lo que permite un amplio arco de movimientos, a expensas de su estabilidad. La cavidad glenoidea es una cavidad ósea relativamente pequeña, que se complementa con un rodete glenoideo fibrocartilaginoso menos fuerte y su soporte ligamentoso que hace susceptible a las luxaciones. La luxación más frecuente es la anterior y se suele asociar con traumatismos aislados. Clínicamente, todas las luxaciones anteriores son anteroinferiores. En algunos casos, la parte anteroinferior del rodete glenoideo se desgarra con o sin un pequeño fragmento óseo. Una vez que la cápsula articular y el cartílago se han lesionado, la articulación es más susceptible de padecer nuevas luxaciones o recurrentes. Cuando se produce una luxación anteroinferior, la cabeza del húmero puede comprimir de forma directa el nervio axilar, a su paso inferior por el espacio cuadrangular y lesionarlo. Además, el efecto de alargamiento del húmero puede distender el nervio radial, que está firmemente unido al surco del nervio radial y producir una parálisis de éste. En ocasiones, una luxación anteroinferior se asocia con fractura y puede requerir reducción quirúrgica. Alteraciones del manguito de los rotadores Las dos alteraciones principales del manguito de los rotadores son el pinzamiento y la tendinopatía. El músculo que se afecta con mayor frecuencia es el supraespinoso, a su paso entre el acromión y el ligamento acromioclavicular. Este espacio, por el que discurre el tendón del supraespinoso, tiene unas dimensiones fijas. La inflamación del músculo supraespinoso, el exceso de líquido en la bolsa subacromial subdeltoidea o la presencia de espolones óseos subacromiales pueden producir un pinzamiento significativo cuando el brazo se abduce. La irrigación del tendón del supraespinoso es relativamente escasa. Los traumatismos repetidos en determinadas circunstancias hacen que el tendón sea susceptible de sufrir cambios degenerativos que pueden conducir al depósito de calcio y provocar mucho dolor. Cuando el tendón del supraespinoso ha sufrido cambios degenerativos considerables, es más susceptible a los traumatismos y a sufrir desgarros parciales o totales. Estos desgarros son más frecuentes en los ancianos y pueden dificultar en gran medida algunas actividades de la vida diaria, como peinarse. Sin embargo, los desgarros completos pueden ser totales o asintomáticos. Inflamación de la bolsa subacromial o subdeltoidea Existe una bolsa situada entre los músculos supraespinoso y deltoides en la zona lateral y el acromion en la zona medial, que se denomina clínicamente bolsa subacromial o subdeltoidea. En los pacientes que hayan sufrido traumatismos del hombro o tendinopatía del supraespinoso, esta bolsa se puede inflamar, lo que hace que los movimientos de la articulación glenumeral resulten dolorosos. Estos cambios inflamatorios pueden tratarse mediante una inyección de un corticoide y un anestésico local. Músculos Los dos músculos más superficiales del hombro son el trapecio y el deltoides. Su conjunto forma un contorno característico del hombro. El trapecio une la escápula y la clavícula con el tronco y el deltoides une la escápula y la clavícula con el húmero. Tanto el trapecio como el deltoides se insertan a las superficies y márgenes opuestos de la espina de la escápula, el acromion y la clavícula. La escápula, el acromion y la clavícula se pueden palpar en los lugares que queden entre las inserciones del trapecio y el deltoides. En profundidad al trapecio, la escápula se une a la columna vertebral por tres músculos. El elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor. Estos tres músculos, junto con el trapecio y junto con los músculos mencionados antes, mantienen la posición de la escápula en el tronco. Trapecio El músculo trapecio tiene un origen muy extenso en el esqueleto axial, que va desde el cráneo hasta la vértebra C1 a T12. Desde C1 hasta C7, este músculo se une a las vértebras mediante el ligamento nucal. El músculo se une al esqueleto óseo del hombro a lo largo del borde interno de una línea de inserción continua en forma de U, que se orienta en el plano horizontal con la base de la U dirigida en sentido lateral. Los trapecios izquierdo y derecho en conjunto tienen una forma de rombo o de trapecio, de donde deriva su nombre. El músculo trapecio es un potente elevador del hombro y también rota la escápula, de modo que aumenta el alcance en sentido superior. La inervación del trapecio está a cargo del nervio accesorio, el parque anonial 11, y de los ramos anteriores de los nervios cervicales C3 y C4. Estos nervios discurren en dirección vertical, por la superficie profunda del músculo. El nervio accesorio se puede evaluar explorando la función del músculo trapecio. Esto se consigue fácilmente pidiendo al paciente que eleve los hombros contra resistencia. Deltoides El deltoides es un gran músculo de forma triangular, cuya base se inserta en la escápula y en la clavícula y su vértice lo hace en el húmero. Se origina en una línea continua de inserción con forma de U en la clavícula y la escápula, que refleja los sitios adyacentes de origen del músculo trapecio. Se inserta en la tuberosidad deltoidea de la superficie lateral de la diáfisis del húmero. La principal función de este músculo es la abducción del brazo por encima de los primeros 15 grados que dependen del músculo supraespinoso. El músculo deltoides está enervado por el nervio axilar, que es un ramo del fascículo posterior del plexo brachial. El nervio axilar y sus vasos sanguíneos relacionados, la arteria y la vena circunflejas humerales posteriores, llegan al deltoides rodeando por detrás el cuello quirúrgico del húmero. Elevador de la escápula El elevador de la escápula se origina en las apófisis transversas de las vértebras C1 a C6. Desciende en sentido lateral para insertarse en la superficie posterior del borde medial de la escápula, desde el ángulo superior hasta una zona triangular lisa de hueso, situada en la raíz de la espina. El músculo elevador de la escápula está enervado por el nervio dorsal de la escápula y por los nervios raquidios C3 y C4 directamente. La función de este músculo es elevar la escápula. Romboides menor y mayor Los músculos romboides menor y mayor se insertan medialmente en la columna vertebral y descienden en sentido lateral para insertarse en el borde medial de la escápula inferior a la inserción del músculo elevador. El músculo romboides menor tiene un doble origen, en el extremo inferior del ligamento nucal y en las apófisis espinosas de las vértebras C7 y T1. Este músculo se inserta lateralmente en una zona ósea triangular lisa, en una superficie posterior situada en la raíz de la espina de la escápula. El romboides mayor se origina en las apófisis espinosas de las vértebras T2 a T5 y en el ligamento supraespinoso situado entre ellas. Desciende lateralmente para insertarse en la superficie posterior del borde medial de la escápula, desde la inserción del romboides menor hasta el ángulo inferior. Los músculos romboides están enervados por el nervio dorsal de la escápula, que es un ramo del plexo oraquial. Los músculos romboides menor y mayor retraen y elevan la escápula. Región posterior de la escápula La región posterior de la escápula ocupa la cara posterior de esta y está localizada por debajo de los músculos trapecio y deltoides. Contiene cuatro músculos, que se sitúan entre la escápula y el extremo proximal del húmero. Los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Esta región también contiene parte de un músculo adicional, la cabeza larga del tríceps brachial, que se extiende desde la escápula hasta el extremo proximal del antebrazo. Este músculo, junto con otros músculos de la región y el húmero, forman una serie de espacios por los que los nervios y los vasos entran y salen de la región. Los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor son miembros del manguito de los rotadores, que estabiliza la articulación glenumeral. Músculos Supraespinoso e infraespinoso Los músculos supraespinoso e infraespinoso se originan en dos fosas de gran tamaño, situadas una por encima y otra por debajo de la espina, en la cara posterior de la escápula. Forman tendones que se insertan en el tubérculo mayor del húmero. El tendón del supraespinoso pasa bajo el acromio, donde está separado el hueso por una bolsa subacromial, y se dirige por encima de la articulación glenumeral para insertarse en la carilla superior del tubérculo mayor. Y el tendón del infraespinoso pasa posterior a la articulación glenumeral y se inserta en la carilla media del tubérculo mayor. El músculo supraespinoso inicia la abducción del brazo. El infraespinoso produce rotación lateral del húmero. Redondo menor y redondo mayor El músculo redondo menor tiene forma de cordón y se origina en una zona planada de la escápula, inmediatamente adyacente a su borde lateral, por debajo del tubérculo infraglenoideo. Su tendón se inserta en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. El redondo menor rota lateralmente el húmero y es un componente del manguito de los rotadores. El músculo redondo mayor se origina en una gran región ovalada, situada en la superficie posterior del ángulo inferior de la escápula. Es un músculo ancho, con forma de cordón, que se dirige en sentido superior y lateral, para acabar en un tendón plano que se inserta en el labio medial del surco intertubercular, en la superficie anterior del húmero. El redondo mayor produce rotación medial y extensión del húmero. Cabeza larga del tríceps brachial La cabeza larga del músculo tríceps brachial se origina en el tubérculo infraglenoideo y desciende verticalmente por el brazo, para insertarse, junto con las cabezas medial y lateral de este músculo, en el olecranón del cúbito. El músculo tríceps brachial es el principal extensor del artebrazo en la articulación del codo. Su cabeza larga cruza la articulación glenumeral, por lo que también puede extender y aducir el húmero. La relevancia del tríceps brachial en la región posterior de la escápula radica que su disposición vertical entre los músculos redondo menor y redondo mayor, junto con estos músculos y el húmero, forma espacios por lo que pasan nervios y vasos de una región a otra. Puerta de entrada a la región posterior de la escápula Agujero supraescapular El agujero supraescapular es el lugar por donde pasan estructuras entre la base del cuello y la región posterior de la escápula. Esa ha formado por la escotadura supraescapular de la escápula y el ligamento transverso superior de ésta, es decir, el supraescapular, que convierte la escotadura en un agujero. El nervio supraescapular pasa por éste agujero. La arteria y la vena supraescapulares siguen un recorrido paralelo al nervio, pero suelen pasar inmediatamente superiores al ligamento transverso superior de la escápula y no por el agujero. Espacio cuadrangular El espacio cuadrangular es el lugar por el que pasan los nervios y los vasos que discurren entre las regiones más anteriores, la axila, y la región posterior de la escápula. En la región posterior de la escápula está limitado por el borde inferior del redondo menor, el cuello quirúrgico del húmero, el borde superior del redondo mayor y el borde lateral de la cabeza larga del tríceps fraquial. Espacio triangular El espacio triangular es una zona de comunicación entre la axila y la región posterior de la escápula. Cuando se observa desde la región posterior de la escápula, está delimitado por el borde medial de la cabeza larga del tríceps fraquial, el borde superior del redondo mayor y el borde inferior del redondo menor. La arteria y la vena circunflejas de la escápula pasan por éste agujero. Intervalo triangular El intervalo triangular está formado por el borde lateral de la cabeza larga del tríceps fraquial, la diáfisis del húmero y el borde inferior del redondo mayor. Este espacio está por debajo del borde inferior del redondo mayor, que delimita el borde inferior de la axila, por lo que el intervalo triangular sirve de lugar de paso entre los compartimientos anterior y posterior del brazo, y entre el compartimiento posterior del brazo y la axila. El nervio radial, la arteria braquial profunda o arteria profunda del brazo y sus venas asociadas pasan por él. Nervios Los dos nervios principales de la región posterior de la escápula son los nervios supraescapular y axilar. Ambos se originan en el plexo braquial en la axila. Nervio supraescapular El nervio supraescapular tiene su origen en la base del cuello del tronco superior del plexo braquial. Se dirige posterior y lateral a través del agujero supraescapular para alcanzar la región posterior de la escápula, donde se sitúa en el plano entre el hueso y el músculo. Tras inervar el músculo supraespinoso, pasa por la escotadora mayor de la escápula, o espinoglenoidea, entre la raíz de la espina de la escápula y la cavidad glenoidea para terminar inervando el músculo infraespinoso. Ese nervio no suele tener ramos cutáneos. Nervio axilar El nervio axilar se origina en el fascículo posterior del plexo braquial. Sale de la axila en su pared posterior, pasando por el espacio cuadrangular y entra en la región posterior de la escápula. Junto con la arteria y la vena circunflejas humerales posteriores, se relaciona directamente con la superficie posterior del cuello quirúrgico del húmero. El nervio axilar inerva los músculos deltoides y redondo menor. Además tiene un ramo cutáneo, el nervio cutáneo lateral superior del brazo, que recoge la sensibilidad general de la piel situada sobre la parte inferior del músculo deltoides. Arterias y venas Las tres principales arterias de la región posterior de la escápula son las arterias supraescapular, circunfleja humeral posterior y circunfleja de la escápula, que contribuyen a formar un plexo vascular interconectado alrededor de la escápula. Síndrome del espacio cuadrangular La hipertrofia de los músculos del espacio cuadrangular o la fibrosis de los bordes musculares pueden afectar el nervio axilar. En raras ocasiones esto produce debilidad del músculo deltoides. Por lo general causa atrofia al músculo redondo menor, que puede afectar al control de los músculos del manguito y los rotadores ejercen sobre el movimiento del hombro. Arteria supraescapular La arteria supraescapular surge en la base del cuello como una rama del tronco tiroservical, que es una de las principales ramas de la arteria subclavia. También se puede originar directamente la tercera parte de la arteria subclavia. La arteria supraescapular suele entrar en la región posterior de la escápula superior al agujero supraescapular, mientras que el nervio pasa a través del agujero. En la región posterior de la escápula, este vaso discurre paralelo al nervio supraescapular. Además de irrigar los músculos supraespinosos e infraespinosos, a lo largo de su recorrido ofrece ramas para numerosas estructuras. Arteria circunfleja humeral posterior La arteria circunfleja humeral posterior se origina en la tercera parte de la arteria axilar en la axila. La arteria circunfleja humeral posterior y el nervio axilar abandonan la axila a través del espacio cuadrangular en la pared posterior y llegan en la región posterior de la escápula. Este vaso irriga la articulación glenumeral y los músculos relacionados. Arteria circunfleja de la escápula La arteria circunfleja de la escápula es una rama de la arteria subescapular, que también se origina en la tercera parte de la arteria axilar en la axila. Abandona la axila a través del espacio triangular y alcanza la región posterior de la escápula. Pasa a través del origen del músculo redondo menor y se anastomosa con las otras arterias de la región. Axila La axila es la puerta de entrada a la extremidad superior y constituye un área de transición entre el cuello y el brazo. Está formada por la clavícula, la escápula, la zona superior de la pre-tráxica, el húmero y los músculos que lo relacionan. La axila es un espacio en forma de pirámide irregular que tiene cuatro caras, una entrada, un suelo. Una entrada de la axila se continúa superiormente con el cuello y la zona lateral del suelo se abre al brazo. Todas las estructuras principales que entran y salen de la extremidad superior pasan por la axila. Los músculos de la pared anterior y posterior de la axila forman aberturas para permitir que las estructuras pasen entre las axilas y las regiones adyacentes, es decir, las regiones posteriores de la escápula, pectoral y deltoidea. Entrada de la axila La entrada de la axila se orienta en el plano horizontal y tiene forma ligeramente triangular, con el vértice en dirección lateral. Los bordes de la entrada están formados por completo por estructuras óseas. El borde medial es el borde lateral de la costilla 1. El borde anterior es la superficie posterior de la clavícula. El borde posterior es el borde superior de la escápula hasta la apófisis coracoides. El vértice de la entrada triangular a la axila se dispone en posición lateral y está formado por la cara medial de la apófisis coracoides. Los principales vasos y nervios que pasan entre el cuello y la axila lo hacen cruzando sobre el borde lateral de la costilla 1 y a través de la entrada de la axila. La arteria subclavia, el principal vaso sanguíneo que irriga la extremidad superior, se convierte en arteria axilar cuando cruza el borde lateral de la costilla 1 y entra en la axila. Del mismo modo, la vena axilar se convierte en vena subclavia al pasar sobre el borde lateral de la costilla 1 y abandona la axila para entrar en el cuello. En la entrada de la axila, la vena axilar es anterior a la arteria axilar, que discurre anterior a los troncos del plexo brachial. El tronco inferior del plexo brachial se sitúa directamente sobre la costilla 1 en el cuello, al igual que la arteria y la vena subclavias. Cuando pasan sobre la costilla 1, la vena y la arteria están separadas por la inserción del músculo escalero anterior. Pared anterior. La pared anterior de la axila está formada por la porción lateral del músculo pectoral mayor, los músculos subyacentes pectoral menor y subclavio y la fascia clavipectoral. Pectoral mayor. El pectoral mayor es el músculo más grande y superficial de la pared anterior. Su borde inferior se sitúa subyacente al pliegue axilar anterior, que define el límite antero inferior de la axila. Este músculo tiene dos porciones. Porción clavicular, que se origina en la mitad medial de la clavícula, y la porción esternocostal, que se origina en la parte medial de la pared torácica anterior. Con frecuencia, las fibras de esta porción se dirigen en sentido inferior y medial para insertarse en la pared abdominal anterior, formando una parte adicional del músculo, la porción abdominal. Este músculo se inserta en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. Las partes del músculo que tienen un origen superior en el tronco se insertan en la zona más inferior y más anterior del labio lateral del surco intertubercular que las partes con un origen más inferior. Cuando actúan en conjunto, las dos porciones del pectoral mayor flexionan, aducen y rotan medialmente el brazo en la articulación glenumeral. La porción clavicular flexiona el brazo desde una posición de extensión, mientras que la porción esternocostal lo extiende desde una posición flexionada, en especial contra resistencia. El pectoral mayor se inerva por los nervios pectorales lateral y medial, que se originan en el plexo brachial en la axila. Subclavio El subclavio es un pequeño músculo que se encuentra más subprofundo que el pectoral mayor y pasa entre la clavícula y la costilla 1. Se origina en la zona medial como un tendón, en la costilla 1, en la unión entre esta y su cartélago costal. Se dirige en sentido lateral y superior para insertarse mediante una inserción muscular, en un surco poco profundo y alargado en la superficie inferior del tercio medio de la clavícula. La función del subclavio no se conoce completamente. Podría actuar descendiendo el hombro al deprimir la clavícula. Y también podría estabilizar la articulación esternoclavicular al desplazar la clavícula medialmente. Este músculo es enervado por un pequeño ramo del tronco superior del plexo brachial. Pectoral menor El pectoral menor es un músculo pequeño, de forma triangular, que está más profundo que el pectoral mayor y se extiende desde la pared torácica hasta la apófisis coracoides de la escápula. Se origina en tres vientres musculares en las superficies anteriores y bordes superiores de las costillas 3 a 5 y en la fascia que cubre los músculos de los espacios intercostales relacionados. Las fibras musculares se dirigen en sentido superior y lateral para insertarse en las carillas medial y superior de la apófisis coracoides. El músculo pectoral menor desplaza hacia adelante la escápula y deprime el ángulo lateral de la escápula. El músculo pectoral menor está enervado por el nervio pectoral medial que se origina en el plexo brachial en la axila. Fasea clavipectoral La fascia clavipectoral es una lámina gruesa de tejido conjuntivo que conecta la clavícula con el suelo de la axila. Envuelve los músculos subclavio y pectoral menor y se extiende por el espacio que hay entre ellos. Las estructuras que discurren entre la axila y la pared anterior de esta atravesan la fascia clavipectoral, bien entre los músculos pectoral menor y subclavio o discurriendo inferiores al músculo pectoral menor. Las estructuras más destacadas que pasan entre el músculo subclavio y el pectoral menor son la vena cefálica, la arteria toracoacromial y el nervio pectoral lateral. La arteria torácica lateral abandona la axila a través de la fascia y se sitúa inferior al músculo pectoral menor. El nervio pectoral medial abandona la axila atravesando directamente el músculo pectoral menor, inerva este músculo y llega al pectoral mayor. A veces, los ramos del nervio pectoral medial rodean el borde inferior del pectoral menor para alcanzar e inervar el músculo pectoral mayor suprayacente. Pared medial. La pared medial de la axila está formada por la zona superior de la pared torácica, es decir, las costillas y los tejidos intercostales relacionados, y el músculo cerrato anterior. Cerrato anterior. El músculo cerrato anterior se origina como varios vientres musculares en las superficies laterales de las costillas 1 a 9 y en la fascia profunda intermedia que cubre los espacios intercostales correspondientes. El músculo cerrato anterior es una lámina planada que se dirige en sentido posterior alrededor de la pared torácica para insertarse principalmente en la superficie costal del borde medial de la escápula. El músculo cerrato anterior desplaza la escápula hacia adelante sobre la pared torácica y facilita la rotación de la escápula. También mantiene la superficie costal de la escápula íntimamente apoyada sobre la pared torácica. El cerrato anterior está enervado por el nervio torácico largo, que deriva de las raíces del plexo brachial, atraviesa la axila siguiendo la pared medial y desciende en vertical hacia abajo por la superficie externa del músculo cerrato anterior, justo en profundidad a la piel y la fascia superficial. Nervio intercostobrachial. La única estructura destacada que pasa directamente por la pared medial y hacia la axila es el nervio intercostobrachial. Este nervio es un ramo cutáneo lateral del segundo nervio intercostal, el ramo anterior de T2. En la axila se comunica con ramo del plexo brachial el nervio cutáneo medial del brazo e inerva la piel de la zona posteromedial superior del brazo, que es una parte del dermatoma T2. Pared lateral. La pared lateral de la escápula es estrecha y está formada en su totalidad por el surco intetubercular del húmero. El músculo pectoral mayor de la pared anterior se inserta en el labio lateral del surco intetubercular. Los músculos redondo mayor y dorsal ancho de la pared posterior se insertan en el labio medial y en el suelo del surco intetubercular respectivamente. Pared posterior. La pared posterior de la axila es compleja. El esqueleto óseo está constituido por la superficie costal de la escápula. Los músculos que forman esta pared son El músculo subescapular, relacionado con la superficie costal de la escápula. Las porciones distales de los músculos dorsal ancho y redondo mayor, que llegan a la pared desde la espalda y la región posterior de la escápula, y la porción proximal de la cabeza larga del músculo tríceps brachial, que desciende verticalmente por la pared y el brazo. Los músculos de la pared posterior dejan unos espacios entre sí que permiten el paso de estructuras entre la axila, la región posterior de la escápula y el compartimiento posterior del brazo. Subescapular. El músculo subescapular es el componente de mayor tamaño de la pared posterior de la axila. Se origina en la fosa subescapular, que ocupa por completo, y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Su tendón cruza por la zona inmediatamente anterior a la escápula articular de la articulación glenohumeral. Junto con los tres músculos de la región posterior de la escápula, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, el subescapular forma el manguito de los rotadores, que estabiliza la articulación glenohumeral. El subescapular está enervado por ramos del plexo brachial, es decir, los nervios subescapulares superior e inferior, que se originan en la axila. Redondo mayor y dorsal ancho La cara inferolateral de la pared posterior de la axila está formada por la parte distal del músculo redondo mayor y por el tendón del músculo dorsal ancho. Estas dos estructuras se sitúan bajo el pliegue axilar posterior, que delimita el borde posterior inferior de la axila. El tendón plano del músculo dorsal ancho rodea el borde inferior del músculo redondo mayor en la pared posterior para insertarse en el suelo del surco intertubercular del húmero, anterior y ligeramente posterior a la inserción más distal del músculo redondo mayor en el labio medial del surco intertubercular. Por tanto, el borde inferior del músculo redondo mayor marca el límite inferior de la axila en la zona lateral. La arteria axilar se convierte en arteria braquial cuando cruza el borde inferior del músculo redondo mayor. Cabeza larga del tríceps braquial La cabeza larga del músculo tríceps braquial desciende verticalmente por la pared posterior de la axila y, junto con los músculos circundantes y los huesos cercanos, forma tres aberturas a través de las cuales pasan estructuras relevantes a través de la pared posterior. El espacio cuadrangular, el espacio triangular y el intervalo triangular. Puertas de entrada en la pared posterior Espacio cuadrangular El espacio cuadrangular sirve de pasaje a los nervios y vasos que pasan entre la axila y la región posterior de la escápula y la región deltoidea. Cuando se ve desde la zona anterior, sus límites están formados por El borde inferior del músculo subescapular, el cuello quirúrgico del húmero, el borde superior del músculo redondo mayor y el borde lateral de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. A través del espacio cuadrangular pasan el nervio axilar y la arteria y la venas circunflejas humerales posteriores. Espacio triangular El espacio triangular es una zona de comunicación entre la axila y la región posterior de la escápula. Observado desde la zona anterior, está formado por El borde medial de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, el borde superior del músculo redondo mayor y el borde inferior del músculo subescapular. Intervalo triangular El intervalo triangular está formado por El borde lateral de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, la diáfisis del húmero y el borde inferior del músculo redondo mayor. El nervio radial sale de la axila a través de este intervalo para llegar al compartimento posterior del brazo. Suelo El suelo de la axila está formado por fascia y una zona de piel con forma de bóveda, que une el espacio entre los bordes inferiores de las paredes. Está reforzado por la fascia clavipectoral. En el paciente, el pliegue axilar anterior es superior al pliegue axilar posterior. En la zona inferior, las estructuras entran y salen de la axila inmediatamente laterales al suelo, donde las paredes anterior y posterior de la axila se unen, y es el lugar donde la axila se continúa con el compartimento anterior del brazo. Contenido de la axila La axila está atravesada por los principales vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos de la extremidad superior. También contiene las partes proximales de los músculos del brazo, el proceso axilar de la mama y estaciones de nódulos linfáticos, que drenan la extremidad superior, la pared torácica y la mama. Las porciones proximales de los músculos bíceps braquial y el coracobraquial pasan por la axila. Bíceps braquial El músculo bíceps braquial se origina por la fusión de sus dos cabezas. La cabeza corta tiene su origen en el vértice del apófisis coracoides de la escápula y se dirige verticalmente hacia la axila llegando al brazo, donde se une con la cabeza larga. La cabeza larga se origina como un tendón en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. La axila pasa sobre la cabeza del húmero, justo en profundidad a la cápsula articular de la articulación glenomeral, y entra en el surco intertubercular, donde el ligamento transverso del húmero, que se extiende entre los tubérculos mayor y menor del húmero, mantiene su posición. El tendón atraviesa la axila en el surco intertubercular y forma un vientre muscular en la zona proximal del brazo. Las cabezas larga y corta del músculo se unen en la zona distal del brazo y su principal inserción es en forma de un único tendón en la tuberosidad del radio del antebrazo. El músculo bíceps braquial es sobre todo un potente flexor del antebrazo en la articulación del codo y un potente supinador del antebrazo. Ambas cabezas se originan en la escápula, por lo que este músculo también actúa como un flexor accesorio del brazo en la articulación glenomeral. Además, la cabeza larga evita el desplazamiento superior del húmero en la cavidad glenoidea. El músculo bíceps braquial es enervado por el nervio musculocutáneo. Coracobraquial El músculo coracobraquial junto con la cabeza corta del bíceps braquial se origina en el vértice del apófisis coracoides. Se dirige verticalmente por la axila para insertarse en una pequeña rugosidad lineal situada en la cara medial del húmero, aproximadamente en la mitad de su cuerpo. El músculo coracobraquial fracciona el brazo en la articulación glenomeral. En la axila, la superficie medial de este músculo es perforada por el nervio musculocutáneo, que le inerva, y sale de él para alcanzar el brazo. Arteria axilar La arteria axilar irriga las paredes de la axila y las regiones cercanas, y continúa para convertirse en la principal fuente de irrigación de las zonas más distales de la extremidad superior. La arteria subclavia en el cuello se convierte en la arteria axilar en el borde lateral de la costilla 1, y discurre por la axila. En el borde inferior del músculo redondo mayor se convierte en la arteria braquial. La arteria axilar queda dividida en tres partes por el músculo pectoral menor, que cruza anteriormente la arteria. La primera parte es la zona proximal al pectoral menor, la segunda parte se sitúa posterior al pectoral menor, y la tercera parte es distal al pectoral menor. Por lo general, la arteria axilar origina seis ramas. Una rama, la arteria tóraxica superior, se origina de la primera parte. La segunda parte da dos ramas, la arteria tóracoacromial y la arteria tóraxica lateral. Y la tercera parte da lugar a tres ramas, la arteria subescapular, la arteria circunflejo-humeral anterior y la arteria circunflejo-humeral posterior. Arteria tóraxica superior. La arteria tóraxica superior es una rama pequeña que se origina en la superficie anterior de la primera parte de la arteria axilar, y rega las regiones superiores de las paredes medial y anterior de la axila. Arteria tóracoacromial. La arteria tóracoacromial es una rama corta que se origina en la superficie anterior de la segunda parte de la arteria justo posterior al borde medial, o superior, del músculo pectoral menor. Rodea el borde superior del músculo y atraviesa la fase clave-pectoral. Inmediatamente después se divide en cuatro ramas. Las ramas pectoral, deltoidea, clavicular y acromial, que irrigan la pared axilar anterior y las regiones cercanas. Además, la rama pectoral contribuye a irrigar la mama, y la rama deltoidea pasa por el triángulo cadi-pectoral, donde acompaña a la vena cefálica e irriga las estructuras adyacentes. Arteria tóraxica lateral. La arteria tóraxica lateral se origina en la superficie anterior de la segunda parte de la arteria axilar, posterior al borde lateral, o inferior, del pectoral menor. Sigue el borde del músculo por la pared tóraxica e irriga las paredes medial y anterior de la axila. En las mujeres, emite ramas alrededor del borde inferior del músculo pectoral mayor y colabora en la irrigación de la mama. Arteria subescapular. La arteria subescapular es la rama de mayor tamaño de la arteria axilar y constituye el principal vaso que irriga la pared posterior de la axila. También colabora en la irrigación de la región posterior de la escápula. La arteria subescapular se origina en la superficie posterior de la tercera parte de la arteria axilar. Sigue el borde inferior del músculo subescapular durante un trayecto corto y se divide en sus dos ramas terminales. La arteria circunfleja de la escápula y la arteria toracodorsal. La arteria circunfleja de la escápula pasa por el espacio triangular entre los músculos subescapular, redondo mayor y cabeza larga del tríceps. Posteriormente, discurre inferior o perfora el origen del músculo redondo menor para alcanzar la fosa infraespinosa. Se anastomosa con la arteria supraescapular y la arteria dorsal de la escápula, rama profunda de la arteria cervical transversa. Por tanto, esta arteria contribuye a formar un plexo anastomótico de vasos alrededor de la escápula. La arteria toracodorsal sigue aproximadamente el borde lateral de la escápula hasta el ángulo inferior. Colabora en la irrigación de las paredes posterior y medial de la axila. Arteria circunfleja humeral anterior. La arteria circunfleja humeral anterior es un vaso pequeño si se compara con la arteria circunfleja humeral posterior. Se origina en la cara lateral de la tercera parte de la arteria axilar. Se extiende por la zona anterior del cuello quirúrgico del húmero y se anastomosa con la arteria circunfleja humeral posterior. La arteria circunfleja humeral anterior ofrece ramas para los tejidos circundantes, como la articulación glenumeral y la cabeza del húmero. Arteria circunfleja humeral posterior. La arteria circunfleja humeral posterior se origina en la superficie lateral de la tercera parte de la arteria axilar, inmediatamente posterior al origen de la arteria circunfleja humeral anterior. Junto con el nervio axilar, abandona la axila a través del espacio cuadrangular entre los músculos redondo mayor, redondo menor y la cabeza larga del músculo tríceps braquial y el cuello quirúrgico del húmero. Esta arteria rodea el cuello quirúrgico del húmero y riga los músculos de alrededor y la articulación glenumeral. Se anastomosa con la arteria circunfleja humeral anterior y con ramas de la arteria braquial profunda, supraescapular y toracoacromial. Vena axilar. La vena axilar comienza en el borde inferior del músculo redondo mayor y es la continuación de la vena basílica, una vena superficial que drena la cara posteromedial de la mano y el antebrazo y que perfora la fascia profunda en la mitad del brazo. La vena axilar pasa por la axila medial y anterior a la arteria axilar y cuando cruza el borde lateral de la costilla 1, en la entrada de la axila se convierte en la vena subclavia. Las venas tributarias de la axilar suelen seguir el trayecto de las ramas de la arteria axilar. Otras tributarias son las venas braquiales que siguen a la arteria braquial y en la vena cefálica. La vena cefálica es una vena superficial que drena las superficies posterior y lateral de la mano, el antebrazo y el brazo. En el hombro pasa a través de una hendidura con forma de triángulo invertido, el triángulo clavipectoral, situada entre los músculos deltoides, pectoral mayor y la clavícula. En la parte superior del triángulo clavipectoral, la vena cefálica se sitúa más profunda que la porción clavicular del músculo pectoral mayor y perfora la fase clavipectoral para unirse a la venas axilar. Muchos pacientes que se encuentran en estado crítico presentan una pérdida de sangre o líquido que precisa reposición. Para ello es innecesario lograr un acceso a una vena periférica. Los lugares que se suelen utilizar como accesos venosos son la vena cefálica adyacente a la tabaquera anatómica o las venas antecubitales que se sitúan en los tejidos superficiales de la fosa del codo. Técnicas de imagen de la irrigación de la extremidad superior Cuando existen datos clínicos de compromiso vascular de la extremidad superior o se precisan accesos vasculares para realizar una fístula arteriovenosa necesaria para realizar la diálisis renal, se requieren técnicas de imagen para valorar los vasos. La ecografía es útil para hacer una valoración incurrenta de los vasos de la extremidad superior, desde la tercera parte de la arteria subclavia hasta las arterias palmares superficiales y profundas. Se puede cuantificar el flujo sanguíneo y precisar variantes anatómicas. En determinados casos es preciso realizar una angiografía. Se canaliza la arteria femoral por debajo del ligamento inguinal y se inserta un catéter largo a través de las arterias ilíacas y el callado de la aorta para acceder a la arteria subclavia izquierda o al tronco brachiocefálico y desde ahí hacia la arteria subclavia derecha. Se inyecta un contraste radiopaco en el interior de los vasos y se obtienen radiografías a medida que el contraste pasa primero por las arterias, después por los capilares y finalmente por las venas. Traumatismos de las arterias de la extremidad superior La irrigación arterial de la extremidad superior es especialmente susceptible a los traumatismos en los lugares donde se encuentra relativamente fijada o en las zonas donde discurre por planos subcutáneos. Fractura de la costilla 1 La arteria subclavia abandona el cuello en dirección a la axila. En la cara superior de la costilla 1, su posición está fijada por los músculos que la rodean. Un traumatismo torácico superior que produzca lesión por desaceleración rápida puede causar una fractura a la primera costilla, capaz de comprometer de forma significativa la parte distal de la arteria subclavia o la primera parte de la arteria axilar. Por suerte, existen conexiones anastomóticas entre las ramas de las arterias subclavia y la arteria axilar que forman un plexo alrededor de la escápula y el extremo proximal del número. Por tanto, aunque se produzca una sección completa de los vasos, es infrecuente que el brazo quede completamente isquémico. La isquemia es la irrigación insuficiente de un órgano o una extremidad. Luxación anterior de la cabeza del húmero La luxación anterior de la cabeza del húmero puede comprimir la arteria axilar y producir una oclusión del vaso. Es poco probable que la extremidad superior quede completamente isquémica, pero puede ser necesario realizar una reconstrucción quirúrgica de la arteria axilar para que se recupere una función sin dolor. Se debe considerar que la arteria axilar está íntimamente relacionada con el plexo brachial que se puede lesionar durante la luxación anterior. Acceso venoso subclavio-axilar Hay numerosas rutas a cuyo través puede obtenerse un acceso venoso central. La ruta subclavia y las rutas jugulares son utilizadas comúnmente por los clínicos. La ruta subclavia es una denominación impropia que sigue siendo un término preferido en la práctica clínica. En efecto, la mayoría de los clínicos se introducen en la primera parte de la vena axilar. Hay numerosos pacientes sometidos a cateterización de la vena subclavia-venaxilar. Introducirse por la vena subclavia-venaxilar es una técnica relativamente sencilla. Se identifica la clavícula y se coloca una aguja afilada en la región infraclavicular dirigiéndola en sentido superomedial. Cuando se aspira a sangre venosa es que se ha obtenido el acceso. Esta ruta es popular para un acceso venoso a largo plazo, como los catéteres de Hickman, y para un acceso a corto plazo cuando se insertan catéteres con múltiples luces, por ejemplo, unidad de cuidados intensivos. La vena subclavia-venaxilar es también el sitio preferido para la inserción del cable de marcapasos. Sin embargo, hay un punto de entrada preferido en la vena para evitar complicaciones. Se debe realizar una punción en la vena en la línea medioclavicular o por fuera de esta línea. La razón para este sitio de punción es el trayecto de la vena y su relación con otras estructuras. La vena pasa por delante de la arteria, por encima de la primera costilla y por debajo de la clavícula cuando discurre a través de la entrada toráxica. Por debajo de la clavícula está situado el músculo subclavio. En el caso de que la punción en la vena fuera en donde el músculo subclavio se relaciona con la vena axilar, el catéter o el cable puede llegar a acodarse en este punto. Además, la contracción y relajación constantes de este músculo induce fatiga en la línea y cable, que en último término puede llevar a una fractura. Un marcapaso de cable fracturado o una rotura en un catéter de quimioterapia puede tener consecuencias graves para el paciente. Plexo brachial El plexo brachial es un plexo somático formado por los ramos anteriores de los nervios requiridos de C5 a C8 y por la mayor parte del ramo anterior de T1. Se origina en el cuello, se dirige lateral e inferior sobre la costilla 1 y entra en la axila. De medial a lateral, las partes del plexo brachial son las raíces, los troncos, las divisiones y los fascículos. Todos los principales nervios que inervan la extremidad superior se originan en el plexo brachial, sobre todo en los fascículos. Las partes proximales del plexo brachial se sitúan posteriores a la arteria subclavia en el cuello, mientras que las partes más distales del plexo rodean a la arteria axilar. Raíces Las raíces del plexo brachial son los ramos anteriores de C5 a C8 y la mayor parte de T1. Cerca de su origen, las raíces reciben los ramos comunicantes grises del tronco simpático. Estos llevan las fibras posganglionarias simpáticas a las raíces, para que se distribuyan por la periferia. Las raíces y los troncos se sitúan en el triángulo posterior del cuello, pasando entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio, y en un plano superior y posterior a la arteria subclavia. Troncos Los tres troncos del plexo brachial se originan en las raíces, pasan lateralmente sobre la costilla 1 y entran en la axila. El tronco superior está formado por la unión de las raíces C5 y C6. El tronco medio es la continuación de la raíces C7, y el tronco inferior se forma por la unión de las raíces C8 y T1. El tronco inferior se sitúa sobre la costilla 1, posterior a la arteria subclavia. Los troncos medio y superior tienen una posición más superior. Divisiones Cada uno de los troncos se divide en una división anterior y otra posterior. Las tres divisiones anteriores forman la parte del plexo brachial que dará los nervios periféricos encargados de inervar los compartimentos anteriores del brazo y el antebrazo. Las tres divisiones posteriores se combinan para formar los nervios relacionados con los compartimentos posteriores. No existe ningún nervio periférico que se origine directamente de las divisiones del plexo brachial. Facículos Los tres fascículos del plexo brachial se originan de las divisiones y se relacionan con la segunda parte de la arteria axilar. El fascículo lateral se forma por la unión de las divisiones anteriores de los troncos superior y medio, y por tanto recibe aportaciones de C5 a C7. Se sitúa en lateral a la segunda parte de la arteria axilar. El fascículo medial se ubica medial a la segunda parte de la arteria axilar y es la continuación de la división anterior del tronco inferior. Por tanto, recibe aportaciones de C8 y T1. Y el fascículo posterior se encuentra posterior a la segunda parte de la arteria axilar y se forma por la unión de las tres divisiones posteriores. Recibe aportaciones de todas las raíces del plexo brachial, C5 a T1. La mayoría de los nervios periféricos de la extremidad superior se originan en los fascículos del plexo brachial. Por lo general, los nervios de los compartimientos anteriores de la extremidad superior surgen de los fascículos medial y lateral, y los nervios relacionados con los compartimientos posteriores se originan en el fascículo posterior. Ramos Ramos de las raíces Además de los pequeños ramos segmentarios de C5 a C8, para los músculos del cuello y las aportaciones de C5 al nervio frénico, las raíces del plexo brachial dan lugar a los nervios dorsal de la escápula y toráxico largo. El nervio dorsal de la escápula Se origina de la raíz C5 del plexo brachial. Se dirige en sentido posterior, en ocasiones perforando el músculo escaleno medio en el cuello, para llegar a escurrir por el borde medial de la escápula. Inerva los músculos romboides mayor y menor desde sus superficies profundas. El nervio toráxico largo Se origina de los ramos anteriores de C5 a C7. Desciende verticalmente por el cuello a través de la entrada de la axila y desciende por la pared medial de la axila para inervar el músculo cerrato anterior. Se sitúa en la cara superficial del músculo cerrato anterior. Ramos de los troncos Los únicos ramos que surgen de los troncos del plexo brachial son dos nervios que se originan en el tronco superior, el nervio supraescapular y el nervio del músculo subclavio. El nervio supraescapular C5 y C6 Se origina en el tronco superior del plexo brachial. Se dirige lateralmente a través del triángulo posterior del cuello y por el agujero supraescapular para entrar en la región posterior de la escápula. Inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso. En la zona lateral del cuello y en la región posterior de la escápula va acompañado por la arteria supraescapular. El nervio subclavio C5 y C6 Es un pequeño nervio que Se origina en el tronco superior del plexo brachial. Se dirige anteriormente sobre la arteria y la vena subclavias. Inerva el músculo subclavio. Ramos del fascículo lateral Hay tres nervios que se originan total o parcialmente en el fascículo lateral. El nervio pectoral lateral es el ramo más proximal del fascículo lateral. Se dirige anteriormente junto con la arteria toracoacromial perforando la fascia clavipectoral que abarca el espacio entre los músculos subclavio y pectoral menor e inerva el músculo pectoral mayor. El nervio musculocutáneo Es un gran ramo terminal del fascículo lateral. Se dirige lateralmente para perforar el músculo coracobrachial y discurre entre el músculo bicepsbraquial y el músculo braquial en el brazo. Inerva los tres músculos flexores del compartimento anterior del brazo. Termina como nervio cutáneo lateral del antebrazo o nervio cutáneo antebraquial lateral. Y la raíz lateral del nervio mediano Es el ramo terminal de mayor tamaño del fascículo lateral. Se dirige en sentido medial para unirse a un ramo similar del fascículo medial y formar el nervio mediano. Ramos del fascículo medial El fascículo medial tiene cinco ramos. El nervio pectoral medial Es el ramo más proximal. Recibe un ramo comunicante del nervio pectoral lateral y después se dirige anteriormente entre la arteria y la vena axilares. Hay ramos del nervio que perforan e inervan el músculo pectoral menor. Algunos de estos ramos atravesan el músculo para alcanzar e inervar el músculo pectoral mayor. En ocasiones, algunos ramos rodean el borde inferior o lateral del músculo pectoral menor para alcanzar el músculo pectoral mayor. El nervio cutáneo medial del brazo O nervio cutáneo braquial medial Atraviesa la axila y el brazo Donde perfora la fascia profunda E inerva la piel de la superficie medial del tercio distal del brazo En la axila, este nervio se comunica con el nervio intercostobraquial de T2 La fibra del nervio cutáneo medial del brazo inerva en la parte superior de la cara medial del brazo y el suelo de la axila El nervio cutáneo medial del antebrazo O nervio cutáneo antebraquial medial Se origina inmediatamente distal al origen del nervio cutáneo medial del brazo Sale del axila y llega al brazo Donde da un ramo para la piel situada sobre el músculo bíceps braquial Después continúa descendiendo por el brazo para perforar la fascia profunda junto con la vena vacílica y dirigirse inferiormente para inervar la piel situada sobre la superficie anterior del antebrazo Inerva la piel de la superficie medial del antebrazo hasta la muñeca La raíz medial del nervio mediano Se dirige en sentido lateral para unirse con una raíz similar que procede del fascículo lateral para formar el nervio mediano anterior a la tercera parte de la arteria axilar El nervio cubital o ulnar Es un gran ramo terminal del fascículo medial Cerca de su origen, sin embargo, suele recibir un ramo comunicante de la raíz lateral del nervio mediano que se origina en el fascículo lateral y que transporta fibra de C7 El nervio cubital pasa por el brazo y el antebrazo y alcanza la mano donde inerva todos los músculos intrínsecos de ésta excepto los tres músculos de la eminencia atenar y los dos músculos lumbicales laterales En su trayecto por el antebrazo da lugar a ramos para inervar el músculo flexor cubital del carpo y la mitad medial del músculo flexor profundo de los dedos El nervio cubital inerva la piel situada sobre la superficie palmar del quinto dedo La mitad medial del cuarto dedo, la piel adyacente de la palma y la muñeca y la de la superficie dorsal de la zona medial de la mano Nervio mediano El nervio mediano se forma en la región anterior de la tercera parte de la arteria axilar por la unión de las raíces lateral y medial que se originan a partir de los fascículos lateral y medial del plexo braquial Llega al brazo anterior a la arteria braquial y discurre por el brazo hasta el antebrazo donde emite ramos que inervan la mayoría de los músculos de su compartimento anterior excepto el músculo flexor cubital del carpo y la mitad medial del músculo flexor profundo de los dedos que son inervados por el nervio cubital El nervio mediano se continúa por la mano para inervar Los tres músculos de la eminencia atenar asociados con el pulgar Los dos músculos lumbricales laterales que se relacionan con los movimientos de los dedos índice y medio y la piel de la superficie palmar de los tres dedos laterales y la mitad lateral del segundo así como la cara lateral de la palma y la mitad de la muñeca El nervio musculo cutáneo, la raíz lateral del nervio mediano el nervio mediano, la raíz medial del nervio mediano y el nervio cubital forman una M sobre la tercera parte de la arteria axilar Este hecho, junto con el lugar en el que el nervio musculo cutáneo perfora el músculo coracobraquial se pueden aprovechar para identificar los componentes del plexo braquial en la axila Ramos del fascículo posterior Del fascículo posterior del plexo braquial surgen cinco nervios El subescapular superior El toracoborsal El subescapular inferior El axilar Y el radial Todos estos nervios, excepto el radial inervan músculos relacionados con la pared posterior de la axila El nervio radial se dirige hacia el brazo y del antebrazo Los nervios subescapular superior toracoborsal y subescapular inferior se originan de forma secuencial en el fascículo posterior y se dirigen directamente a músculos relacionados con la pared posterior de la axila El subescapular superior es un nervio corto que se dirige al músculo subescapular para inervarlo El toracoborsal es el más largo de estos tres nervios y se dirige verticalmente a lo largo de la pared posterior de la axila Perfora e inerva el músculo dorsal ancho El subescapular inferior también se dirige en sentido inferior por la pared posterior de la axila e inerva los músculos subescapular y redondo mayor El nervio axilar se origina en el fascículo posterior y se dirige en sentido inferior y lateral a lo largo de la pared posterior para dejar la axila a través del espacio lateral de la axila Se dirige en sentido posterior pasando alrededor del cuello quirúrgico del húmero e inerva los músculos deltoides y redondo menor Después de pasar por el espacio cuadrangular emite un ramo el nervio cutáneo lateral superior del brazo que rodea el borde posterior del músculo deltoides y inerva la piel de esa región El nervio axilar va acompañado de la arteria circunfleja humeral posterior El nervio radial es el ramo terminal de mayor tamaño del fascículo posterior Sale de la axila y llega al compartimiento posterior del brazo a través del intervalo triangular entre el borde inferior del músculo redondo mayor, la cabeza larga del músculo tríceps brachial y la diáfisis del húmero En su recorrido por el intervalo triangular va acompañado a la arteria brachial profunda que se origina en la arteria brachial en el compartimento anterior del brazo El nervio radial y sus ramos inervan todos los músculos del compartimiento posterior del brazo y del antebrazo y la piel de la cara posterior del brazo y del antebrazo la cara inferior lateral del brazo y la zona dorsolateral de la mano El nervio cutáneo posterior del brazo o nervio cutáneo brachial posterior se origina en el nervio radial, en la axila e inerva la piel de la superficie posterior del brazo Lesión del plexo brachial El plexo brachial es una estructura extremadamente compleja Cuando se lesiona, hay que realizar una detallada historia clínica y una exploración meticulosa La exploración de la función de cada nervio concreto se puede hacer mediante estudios de conducción nerviosa y electromiografía que valora la latencia de contracción del músculo cuando el nervio se estimula de manera artificial Las lesiones del plexo brachial suelen deberse a traumatismos contusos que producen la abulsión y la interrupción de los nervios Estas lesiones suelen tener un impacto devastador sobre la función de la extremidad superior y precisarán muchos meses de rehabilitación intensa para conseguir una pequeña recuperación de la función Las lesiones medulares cervicales y aquellas por tracción directa tienden a lesionar las raíces del plexo brachial Los traumatismos graves de la primera costilla suelen afectar a los troncos Las divisiones y los fascículos del plexo brachial se pueden lesionar durante la luxación de la articulación glenohumeral Vasos linfáticos Todos los vasos linfáticos de la extremidad superior trenan en los nódulos linfáticos de la axila Además, los nódulos axilares reciben el drenaje de una extensa área del tronco adyacente que incluye las regiones de la zona superior de la espalda y el hombro la zona inferior del cuello, el tórax y la zona superior ante lo lateral de la pared abdominal Los nódulos axilares también reciben el drenaje de aproximadamente el 75% de la glándula mamaria Atendiendo a su localización, los 20 a 30 nódulos axilares se suelen dividir en 5 grupos Nódulos humerales o laterales Posterolomediales a la vena axilar que reciben la mayor parte del drenaje linfático de la extremidad superior Nódulos pectorales o anteriores Que se sitúan a lo largo del borde inferior del músculo pectoral menor siguiendo el recorrido de los vasos torácicos laterales y que reciben el drenaje de la pared abdominal, el tórax y la glándula mamaria Nódulos subescapulares o posteriores En la pared axilar posterior, relacionados con los vasos subescapulares trenan la pared axilar posterior y reciben los vasos linfáticos de la espalda, el hombro y el cuello Nódulos centrales que se encuentran incluidos en la grasa axilar y reciben el drenaje de los grupos de nóbulos humerales, subescapulares y pectorales y los nóbulos apicales que constituyen el grupo más superior de nóbulos linfáticos de la axila y que drenan todos los otros grupos de nóbulos de la región Además reciben vasos linfáticos que acompañan a la vena cefálica y otros que drenan la región superior de la glándula mamaria Los vasos eferentes del grupo apical convergen para formar el tronco subclavio que suele unirse al sistema venoso en el punto de unión entre la vena subclavia derecha y la vena yucular interna derecha en el cuello En la izquierda, el tronco subclavio se suele unir al conducto toráxico en la base del cuello Cáncer de mama El drenaje linfático de la región lateral de la mama se dirige hacia los nóbulos de la axila Cuando se realiza una mamastectomía o una linfadenectomía axilar quirúrgica debido a un cáncer de mama se puede producir una interrupción significativa del drenaje linfático normal de la extremidad superior Además, algunas pacientes se someten a radioterapia de la zona axilar para evitar la diseminación de un cáncer metastásico pero un efecto secundario de este tratamiento es la destrucción de los pequeños vasos linfáticos a la vez que se destruyen las células malignas Si se lesiona el drenaje linfático en la extremidad superior el brazo se puede hinchar y aparecer edema con fobia o linfedema Proceso axilar de la glándula mamaria Aunque la glándula mamaria se encuentra en la fascia superficial que cubre la pared toráxica su región superolateral se extiende por el borde inferior del músculo pectoral mayor hacia la axila En algunos casos, puede pasar rodeando el borde del músculo atravesar la fascia profunda y entrar en la axila Este proceso axilar no suele alcanzar zonas tan altas como el vértice de la axila Brazo El brazo es la región de la extremidad superior situada entre el hombro y el codo Su cara superior se comunica medialmente con la axila En la zona inferior, numerosas estructuras destacadas pasan entre el brazo y el antebrazo a través de la fosa cubital que se sitúa anterior a la articulación de éste Los tabiques intermusculares medial y lateral que se extienden desde cada uno de los lados del húmero hasta la capa externa de la fascia profunda que rodea el miembro dividen el brazo en dos compartimentos El compartimento anterior del brazo contiene músculos que, principalmente, flexionan la articulación del codo Los músculos del compartimento posterior extienden la articulación Hay nervios y vasos destacados que pasan por cada uno de los compartimentos, a los que inervan e irrigan Huesos El excreto óseo del brazo es el húmero La mayoría de los grandes músculos del brazo se insertan en los extremos proximales de los dos huesos del antebrazo el radio y el cúbito y flexionan o extienden el antebrazo en la articulación del codo Los músculos del antebrazo destinados principalmente a mover la mano se originan en el extremo distal del húmero Diáfisis y extremo distal del húmero En un corte transversal, la diáfisis del húmero tiene una forma triangular con bordes anterior, lateral y medial y superficies anterolateral, anteromedial y posterior La superficie posterior del húmero está delimitada en su zona superior por una rugosidad lineal para el insensor de la cabeza lateral del músculo tríceps brachial que comienza justo inferior al cuello quirúrgico y desciende diagonalmente por el hueso hasta la tuberosidad de altoidea En la zona media de la superficie posterior y la zona anterolateral adyacente se encuentra el surco radial, poco profundo que desciende diagonalmente por el hueso paralelo al borde posterior inclinado de la tuberosidad de altoidea El nervio radial y la arteria brachial profunda se sitúan en este surco Aproximadamente en la mitad de la diáfisis, el borde medial está marcado por una rugosidad alargada, delgada, para el insensor del músculo coracobrachial Los tabiques intermusculares que separan el compartimento anterior del posterior se insertan a los bordes medial y lateral del húmero En la zona distal, el hueso se aplana y los bordes se continúan formando la cresta supracondilia lateral y la cresta supracondilia medial La cresta supracondilia lateral es más pronunciada que la medial y tiene una rugosidad para la inserción de los músculos situados en el compartimento posterior del antebrazo El extremo distal del húmero, que es aplanado en sentido anterior posterior, tiene un cóndilo, dos epicóndilos y tres fosas como se explica a continuación Cóndilo El cóndilo tiene dos superficies articulares, la cabeza y la tróclea que se articulan con los dos huesos del antebrazo La cabeza se articula con el radio del antebrazo Se encuentra en posición lateral y tiene forma semiférica Se proyecta en dirección anterior y ligeramente inferior y no es visible cuando el húmero se mira desde su cara posterior La tróclea se articula con el cúbito del antebrazo Tiene forma de polea y se dispone medial a la cabeza Su borde medial es más pronunciado que el lateral y a diferencia de la cabeza, se extiende hasta la superficie posterior del hueso Los dos epicóndilos Los dos epicóndilos se sitúan adyacentes y algo superiores a la tróclea de la cabeza El epicóndilo medial es una gran prominencia ósea y constituye la principal referencia palpable de la superficie medial del codo Se proyecta en sentido medial en el extremo distal del húmero En su superficie tiene una gran zona ovalada para la inserción de los músculos del compartimento anterior del antebrazo El nervio cubital pasa del brazo al antebrazo rodeando la superficie posterior del epicóndilo medial En esta localización se puede palpar sobre el hueso Y el epicóndilo lateral es mucho menos notorio que el medial Se sitúa lateral a la cabeza del cóndilo y tiene una gran zona de impresión irregular para la inserción de los músculos del compartimento posterior del antebrazo Las tres fosas En la zona distal del húmero superior a la cabeza del cóndilo y a la tróclea se encuentran tres fosas La fosa radial es la menos evidente y se sitúa inmediatamente superior a la cabeza del cóndilo en la superficie anterior del húmero La fosa coronaidea es adyacente a la fosa radial y superior a la tróclea La mayor de las fosas La fosa del oble cráneo está inmediatamente superior a la tróclea en la superficie posterior del extremo distal del húmero Estas tres fosas acogen las proyecciones de los huesos del antebrazo durante los movimientos de la articulación del codo Extremo proximal del radio El extremo proximal del radio está formado por la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio La cabeza del radio es una estructura con forma de disco grueso, orientada en el plano horizontal La cara superior es circular y cóncava y sirve para articularse con la cabeza del cóndilo del húmero El borde grueso del disco es ancho en la zona medial para articularse con la descotadura radial del extremo proximal del cúbito El cuello del radio es un cilindro óseo corto y estrecho situado entre la cabeza y la tuberosidad del radio en la diáfisis La tuberosidad del radio es una gran prominencia ósea, roma situada en la superficie medial del radio, inmediatamente inferior al cuello La mayor parte de su superficie es rugosa para la inserción del tendón del bíceps brachial Desde el borde inferior de la tuberosidad se prolonga una línea oblicua en sentido diagonal por la diáfisis del radio Extremo proximal del cúbito El extremo proximal del cúbito es mucho mayor que el extremo proximal del radio Es formado por el olecranon, la apófisis coronoides, la escotadura troclear, la escotadura radial y la tuberosidad del cúbito El olecranon es una gran prominencia ósea que se sitúa en la zona proximal del cúbito Su cara enterolateral es una superficie articular y forma parte de la escotadura troclear que se articula con la troclea de número La cara superior tiene una gran superficie rugosa para la inserción del músculo tríceps brachial La superficie posterior es lisa, de forma triangular y se puede palpar como la punta del codo La apófisis coronoides se proyecta en sentido anterior desde el extremo proximal del cúbito Su cara superior lateral forma una superficie articular y junto con el olecranon forma la escotadura troclear En la superficie lateral se encuentra la escotadura radial para la articulación con la cabeza del radio Justo inferior a la escotadura radial hay una fosa que permite el desplazamiento de la tuberosidad del radio durante los movimientos de pronación y supinación del antebrazo El borde posterior de esta fosa es más ancho para formar la cresta del músculo supinador La superficie anterior de la apófisis coronoides es triangular con el vértice dirigido en sentido distal y tiene numerosas rugosidades para la inserción de músculos La mayor de estas rugosidades, la tuberosidad del cúbito, se sitúa en el vértice de la superficie anterior y es el sitio de inserción del músculo brachial Músculos El compartimiento anterior del brazo contiene tres músculos coracobrachial, brachial y biceps brachial que están enervados fundamentalmente por el nervio músculo cutáneo El compartimiento posterior contiene un músculo, el tríceps brachial, que está enervado por el nervio radial Coracobrachial El músculo coracobrachial se extiende del vértice del apófisis coracoides de la escápula hasta la superficie medial de la mitad de la diáfisis del húmero Pasa por la axila y es perforado e inervado por el nervio músculo cutáneo El músculo coracobrachial flexiona el brazo Biceps brachial El músculo biceps brachial tiene dos cabezas La cabeza corta tiene su origen en apófisis coracoides junto con el músculo coracobrachial Y la cabeza larga se origina como un tendón en el tubérculo supraglenoideo de la escápula El tendón de la cabeza larga pasa por la articulación glenumeral superior a la cabeza del húmero y después discurre por el surco intertubercular en el brazo Ya en el brazo, el tendón se une con su vientre muscular y junto con el vientre muscular de la cabeza corta se sitúa superior al músculo brachial Las cabezas corta y larga se unen para formar un tendón único que se inserta en la tuberosidad del radio Cuando el tendón llega al antebrazo, una lámina aplanada de tejido conjuntivo La aponeurosis bicipital se extiende en abanico desde la cara medial del tendón para unirse con la fascia profunda que cubre el compartimento anterior del antebrazo El músculo bíceps brachial es un potente flexor del antebrazo en la articulación del codo Cuando esta articulación está flexionada, es también el supinador más potente del antebrazo Las dos cabezas del músculo bíceps brachial cruzan la articulación glenumeral por lo que el músculo también puede flexionar esta articulación El músculo bíceps brachial está enervado por el nervio musculo cutáneo Si se percute del tendón del bíceps brachial en el codo, se explora fundamentalmente el segmento medular raquidio C6 Rotura del tendón del bíceps En la extremidad superior es relativamente infrecuente la rotura de los músculos y sus tendones Sin embargo, el tendón que se rompe con mayor frecuencia es el de la cabeza larga del músculo bíceps brachial De forma aislada, esto tiene un efecto relativamente pequeño en la función de la extremidad superior Pero ocasiona una deformidad característica Cuando se flexiona el codo, aparece un bulto muy llamativo Correspondiente al vientre muscular que no queda contenido cuando se contraen las fibras sin oposición El signo de Popeye Brachial El músculo brachial se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero y en las zonas adyacentes de los tabiques intermusculares, en especial en la cara medial Se sitúa por debajo del músculo bíceps brachial, es aplanado, dorsoventralmente y converge para formar un tendón, que se inserta en la tuberosidad del cúbito El músculo brachial flexiona el antebrazo en la articulación del codo La inervación del músculo brachial procede principalmente del nervio musculocutáneo Una pequeña parte de la porción lateral está inervada por el nervio radial Compartimiento posterior El único músculo del compartimiento posterior del brazo es el músculo tríceps brachial Este músculo está formado por tres cabezas La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglinoideo de la escápula La cabeza medial tiene su origen en una zona extensa en la superficie posterior de la diáfisis del húmero en la parte inferior al surco del nervio radial y la cabeza lateral se origina en una rugoset lineal superior al surco del nervio radial del húmero Las tres cabezas convergen para formar un gran tendón que se inserta en la cara superior del olecranón del cúbito La función del músculo tríceps brachial es extender el antebrazo en la articulación del codo La inervación del tríceps brachial procede de ramos del nervio radial Si se percute del tendón del tríceps se explora fundamentalmente el segmento medular raquidio C7 Arterias y venas Arteria brachial La principal arteria del brazo, la arteria brachial, se encuentra en el compartimiento anterior del brazo Comienza en el borde inferior del músculo redondo mayor como prolongación de la arteria axilar y termina inmediatamente distal a la articulación del codo donde se bifurca en las arterias radial y cubital En la zona proximal del brazo, la arteria brachial se sitúa en la cara medial En la zona distal del brazo, se desplaza en sentido lateral para adoptar una posición a medio camino entre el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial del húmero Cruza la articulación del codo por el lado anterior donde se sitúa inmediatamente medial al tendón del músculo bíceps brachial La arteria brachial se puede palpar en su trayecto En la zona proximal se puede comprimir contra la cara medial del húmero Las ramas de la arteria brachial en el brazo van destinadas a irrigar los músculos adyacentes Además, esta arteria ha dado dos vasos colaterales cubitales que forman parte de un plexo de arterias organizado alrededor de la articulación del codo Otras ramas son la arteria brachial profunda y las arterias nutricias del húmero que pasan por un agujero en la superficie anteromedial de la hiáfisis del húmero Arteria brachial profunda La arteria brachial profunda es la rama de mayor tamaño de la arteria brachial Se dirige al compartimento posterior del brazo, alquirrida Entra en el compartimento posterior del brazo junto con el nervio radial a través del intervalo triangular que está formado por la diáfisis del húmero, el borde inferior del músculo redondo mayor y el borde lateral de la cabeza larga del músculo tríceps A continuación, se sitúan en el surco del nervio radial en la superficie posterior del húmero en un plano profundo a la cabeza lateral del músculo tríceps brachial Las ramas de la arteria brachial profunda erguen los músculos adyacentes y se anastomosan con la arteria circunflejo meral posterior La arteria termina como dos vasos colaterales que colaboran en la formación de una red de arterias interconectadas alrededor de la articulación del codo Medición de la presión arterial La medición de la presión arterial es un parámetro fisiológico de suma importancia La presión arterial elevada o hipertensión precisa tratamiento para evitar la aparición de complicaciones a largo plazo como por ejemplo los ictus La presión arterial baja puede estar producida por una pérdida considerable de sangre una infección generalizada o un bajo gasto cardíaco por ejemplo después de un infarto de miocardio La medición precisa de la presión arterial es esencial La mayoría de los médicos utiliza el efipmo manómetro y un estetoscopio El efipmo manómetro es un aparato que infla un manguito alrededor de la porción media del brazo para comprimir la arteria brachial contra el húmero El manguito se infla hasta superar la presión arterial sistólica mayor de 120 mmHg El médico coloca el estetoscopio sobre la arteria brachial en la fosa cubital y escucha o ausculta el pulso Cuando la presión del manguito del brazo desciende justo por debajo del nivel de la presión arterial sistólica el pulso se hace audible como un sonido fuerte y regular A medida que disminuye la presión del efipmo manómetro el sonido regular se va haciendo más bajo Cuando la presión del efipmo manómetro es menor que la presión arterial diastólica el sonido se torna inaudible Utilizando una sencilla escala en el efipmo manómetro se puede determinar la presión arterial del paciente Los límites de referencia son 120-80 Presión arterial sistólica Presión arterial diastólica Venas Las dos venas brachiales se sitúan lateral y medial a la arteria brachial y reciben venas tributarias que acompañan a las ramas de la arteria Además de estas venas profundas, en el brazo se encuentran dos grandes venas subcutáneas la vena basílica y la vena cefálica La vena basílica se dirige verticalmente en la mitad distal del brazo perfora la fascia profunda para adoptar una posición medial a la arteria brachial y se continúa como vena axilar en el borde inferior del músculo redondo mayor Las venas brachiales drenan a la vena basílica o a la vena axilar La vena cefálica se sitúa en un plano superior en la cara anterolateral del brazo y atravesa la pared anterior de la axila para alcanzar la vena axilar Nervios Nervio musculocutáneo El nervio musculocutáneo abandona la axila y entra en el brazo atravesando el músculo coracobrachial Desciende en diagonal por el brazo en un plano situado entre el músculo bicepsbrachial y el braquial En el brazo emite ramos motores y después sale a la superficie lateral al tendón del músculo bicepsbrachial En el codo perfora la fascia profunda y se continúa como el nervio cutáneo lateral del antebrazo El nervio musculocutáneo está encargado de La inervación motora de todos los músculos del compartimento anterior del brazo Y de inervación sensitiva de la piel de la superficie lateral del antebrazo Nervio mediano El nervio mediano llega al brazo desde la axila por el borde inferior del músculo redondo mayor Desciende verticalmente por la cara medial del brazo en el compartimento anterior Y se relaciona con la arteria braquial en su recorrido En la región proximal el nervio mediano es inmediatamente lateral a la arteria braquial En las regiones más distales cruza para situarse en la cara medial de la arteria braquial Y se dispone anterior a la articulación del codo El nervio mediano no emite ramos destacados en el brazo Excepto para uno de los músculos del antebrazo El músculo pronador redondo Que se puede originar a partir del nervio inmediatamente proximal a la articulación del codo Nervio cubital El nervio cubital o ulnar entra en el brazo junto al nervio mediano y a la arteria axilar En la zona proximal se sitúa medial a la arteria axilar En la zona media del brazo el nervio cubital perfora el tabique intermuscular medial Y alcanza el compartimento posterior Donde se sitúa anterior a la cabeza medial del músculo tríceps braquial Pasa por la superficie posterior del epicóndilo medial del húmero Y llega al compartimento anterior del antebrazo El nervio cubital no emite ramos destacados en el brazo Nervio radial El nervio radial se origina en el fascículo posterior del plexo braquial Y entra en el brazo cruzando el borde inferior del músculo redondo mayor Cuando llega al brazo se sitúa posterior a la arteria braquial Entra en el compartimento posterior del brazo atravesando el intervalo triangular Acompañado de la arteria braquial profunda En el compartimento posterior se dirige de la zona medial a la lateral Siguiendo un recorrido diagonal en el surco del nervio radial Situado directamente sobre el hueso En la cara lateral del brazo atravesa el tabique intermuscular lateral para situarse en el compartimento anterior Donde se dispone entre el músculo braquial y un músculo del compartimento posterior del antebrazo El músculo braquiorradial Que se inserta en la cresta supracondilia lateral del húmero El nervio radial entra en el antebrazo por la superficie anterior del epicóndilo lateral del húmero Justo en profundidad al músculo braquiorradial En el brazo el nervio radial tiene ramos musculares y cutáneos Entre los ramos musculares están los de los músculos tríceps braquial Braquiorradial y extensor radial largo del carpo Además el nervio radial contribuye a inervar la parte lateral del músculo braquial Uno de los ramos para la cabeza medial del músculo tríceps braquial Surge antes de que el nervio radial entre en el compartimento posterior y desciende verticalmente por el brazo junto con el nervio cubital Los ramos cutáneos del nervio radial que se originan en el compartimento posterior del brazo Son el nervio cutáneo lateral inferior del brazo y el nervio cutáneo posterior del antebrazo Ambos perforan la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y la fascia subrayacente para situarse en el plano subcutáneo Lesión del nervio radial en el brazo El nervio radial está estrechamente unido a la arteria braquial profunda entre las cabezas medial y lateral del músculo tríceps braquial en el surco del nervio radial Si el húmero se fractura el nervio radial se puede estirar o seccionar en esta región Lo que provocaría una lesión y pérdida de función permanente Se trata de una lesión típica por lo que el nervio debería explorarse siempre que se sospeche la presencia de una fractura en la zona media de la diáfisis del húmero El paciente suele presentarse con la muñeca caída debido a la desnervación de la musculatura extensora y con alteración de la sensibilidad en el dorso de la mano Lesión del nervio mediano en el brazo En el brazo y en el antebrazo es infrecuente que se lesiona el nervio mediano por traumatismos debido a su localización relativamente profunda El problema neurológico más frecuente relacionado con el nervio mediano es su compresión bajo el retináculo flexor en la muñeca Es decir, el síndrome del túnel del carpo En muy pocas ocasiones puede aparecer una banda fibrosa en la cara anterior del húmero por debajo de la cual pasa el nervio mediano Se trata de un resto embriológico del músculo coracobraquial denominado en ocasiones ligamento de strutters Y que a veces se calcifica Esta banda puede comprimir el nervio mediano lo que produce debilidad de los músculos flexores del antebrazo y de los de la eminencia atenar Los estudios de conducción nerviosa determinarán el lugar donde el nervio está comprimido Articulación del codo La articulación del codo presenta una estructura compleja Formada por tres articulaciones separadas que comparten una cavidad sinovial común Las articulaciones entre la escotadura troclear del cúbito y la troquia del húmero Y entre la cabeza del radio y la cabeza del cóndilo del húmero Están implicadas sobre todo en movimientos de flexión y extensión del antebrazo sobre el brazo A modo de bisagra Y en conjunto forman la principal articulación del codo La articulación entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito Articulación radiocubital proximal Participa en la pronación y supinación del antebrazo Las superficies articulares de los huesos están cubiertas de cartélago y alino La membrana sinovial se origina en los bordes del cartélago articular y recubre la fosa radial, la fosa coronidea, la fosa olecraniana y la superficie profunda de la cápsula articular, así como la superficie medial de la troclea La membrana sinovial está separada de la membrana fibrosa de la cápsula articular por almohadillas grasas en las regiones suprayacentes a la fosa coronidea, la fosa olecraniana y la fosa radial Estas almohadillas grasas acomodan la apófisis de los huesos correspondientes durante los movimientos de extensión y flexión del codo Las inserciones de los músculos brachial y triceps brachial a la cápsula articular situadas sobre estas regiones desplazan las almohadillas para que no se interpongan cuando las apófisis de los huesos se dirigen a las fosas La membrana fibrosa de la cápsula articular envuelve la membrana sinovial, rodea la articulación y se inserta en el epicóndilo medial y en los bordes de las fosas olecraniana, coronidea y radial del número También se inserta en la apófisis coronoides y en el orecranón del cúbito En la cara lateral, el borde libre inferior de la cápsula articular rodea el cuello del radio desde una inserción anterior en la apófisis coronoides del cúbito hasta una inserción posterior en la base del orecranón Las inserciones de los músculos brachial y triceps brachial a la cápsula articular situadas sobre estas regiones desplazan las almohadillas para que no se interpongan cuando las apófisis de los huesos se dirigen a las fosas La membrana fibrosa de la cápsula articular envuelve la membrana sinovial, rodea la articulación y se inserta en el epicóndilo medial y en los bordes de las fosas olecraniana, coronidea y radial del número También se inserta en la apófisis coronoides y en el orecranón del cúbito En la cara lateral, el borde libre inferior de la cápsula articular rodea el cuello del radio desde una inserción anterior en la apófisis coronoides del cúbito hasta una inserción posterior en la base del orecranón La membrana fibrosa de la cápsula articular se engruesa en la zona medial y lateral para formar los ligamentos colaterales radial y cubital que ayudan a los movimientos de flexión y extensión de la articulación del codo Además, la superficie externa de la cápsula articular se refuerza en la zona lateral donde rodea la cabeza del radio formando un fuerte ligamento anular del radio Aunque este ligamento se fusiona con la membrana fibrosa de la cápsula articular en la mayoría de las zonas, en la parte posterior se encuentran separados El ligamento anular del radio también se fusiona con el ligamento colateral radial El ligamento anular del radio y la cápsula articular relacionada permite que la cabeza del radio se deslice por la escotadura radial del cúbito y gire sobre la cabeza del cóndilo humeral durante la pronación y la supinación del antebrazo La superficie profunda de la membrana fibrosa de la cápsula articular y el ligamento anular del radio que se articula con las caras de la cabeza del radio están cubiertos por cartílago Una bolsa de membrana sinovial El receso saciforme sobresale del borde inferior del libre de la cápsula articular y facilita la rotación de la cabeza del radio durante la pronación y la supinación La irrigación de la articulación del codo proviene de una red anastomótica de vasos que derivan de las ramas colaterales y recurrentes de las arterias braquial, braquial y profunda, radial y cubital La articulación del codo está enervada principalmente por los ramos del nervio radial, músculo cutáneo, aunque también puede haber algunos ramos procedentes de los nervios cubital y mediano Cambios del desarrollo en la articulación del codo La articulación del codo se puede lesionar de muchas maneras El tipo de lesión depende de la edad de la persona Cuando se sospecha una fractura o un traumatismo de partes blandas se debe obtener una radiografía simple lateral y anteroposterior En un adulto no suele ser difícil interpretar la radiografía, pero en los niños hay que considerar algunos factores adicionales A medida que se desarrolla el codo en los niños, antes de la pubertad y en torno a ella, aparecen numerosos centros de osificación secundaria Es fácil confundir estos centros con fracturas Además, también puede que la epífisis y la apófisis se arranquen o se alteren Por tanto, al interpretar la radiografía del codo de un niño, el médico debe saber su edad La fusión de los centros de osificación ocurre en torno a la pubertad Para establecer un diagnóstico correcto es preciso conocer la epífisis y las apófisis normales Y sus relaciones con los huesos, la edad aproximada a la que aparecen los centros de osificación secundaria en el codo Son La fractura de la cabeza del radio es una lesión frecuente y puede producir una morbilidad considerable Es una de las lesiones que suele ocurrir cuando se produce una caída con la mano extendida Al caer, la fuerza se transmite hasta la cabeza del radio, que se fractura Estas fracturas suelen producir una pérdida de la extensión completa del codo Y la reconstrucción quirúrgica puede precisar periodos prolongados de fisioterapia Para conseguir una recuperación total de la movilidad articular En la radiografía lateral de una fractura de la cabeza del radio se suelen apreciar signos indirectos de esta lesión Cuando el hueso se fractura, la cavidad sinovial se llena de líquido Por lo que se elevan unas pequeñas almohadillas grasas situadas en las fosas coronuidea y olecraniana Estas almohadillas grasas aparecen como zonas radiolúcidas en la radiografía lateral Que se denomina el signo de la almohadilla grasa Este hallazgo radiológico es útil porque la fractura de la cabeza del radio no siempre se puede apreciar con claridad Si hay una historia clínica compatible, dolor alrededor de la cabeza del radio y un signo positivo de la almohadilla grasa Se puede interpretar que existe una fractura, aunque ésta no se identifique en la radiografía Y será necesario instaurar el tratamiento apropiado Codo de tenista y de golfista, epicondilitis Es relativamente frecuente que las personas aficionadas a deportes como el golf y el tenis Desarrollen lesiones por sobresfuerzo en el origen de los músculos flexores y extensores del antebrazo El dolor suele aparecer alrededor de los epicondilos y desaparece con reposo Si el dolor y la inflamación persisten, se puede hacer una liberación quirúrgica del origen extensor o flexor en el hueso En los jugadores de tenis, el dolor suele producirse en el epicondilo lateral y en el origen común de los músculos extensores El denominado codo del tenista Mientras que en los golfistas aparece en el epicondilo medial, en el origen común de los flexores Artrosis del codo La artrosis es una enfermedad muy frecuente Suele ser muy grave en la extremidad dominante De vez en cuando, un codo con artrosis puede sufrir cambios degenerativos tan graves Que conducen a la aparición de pequeños fragmentos óseos en la cavidad articular Debido al tamaño relativo pequeño del espacio articular Estos fragmentos que se suelen alojar en las fosas olecraniana y coronidea Puede producir una disminución significativa de la flexión y extensión Lesión del nervio cubital en la articulación del codo El nervio cubital se sitúa en la zona posterior del epicondilo medial del húmero En un surco fibro óseo El surco del nervio cubital Al que se encuentra fijado por un retináculo En los ancianos se pueden producir cambios degenerativos en este surco Que comprimen el nervio cubital durante la flexión La extensión y la flexión repetidas del codo puede causar una lesión localizada del nervio y alterar su función Los músculos accesorios y la neuritis localizada en esta región secundaria a los traumatismos directos También pueden lesionar el nervio cubital Fosa cubital La fosa cubital es una zona de transición fundamental entre el brazo y el antebrazo Está localizada anterior a la articulación del codo Y es una depresión triangular formada entre dos músculos del antebrazo El músculo brachiorradial que se origina en la cresta de supracondilia lateral del húmero Y el músculo peronador redondo que tiene su origen en el epicondilo medial del húmero La base de este triángulo es una línea imaginaria horizontal que pasa entre los epicondilos medial y lateral El lecho o suelo de la fosa está formado principalmente por el músculo brachial El contenido fundamental de la fosa es, del lateral a medial El tendón del músculo biceps brachial La arteria brachial Y el nervio mediano La arteria brachial normalmente se bifurca en la arteria radial Y la arteria cubital en el vértice de la fosa Aunque esta bifurcación se puede producir en un punto mucho más proximal en el brazo O incluso en la axila Cuando se determina la presión arterial en un paciente El médico coloca el escetoscopio sobre la arteria brachial en la fosa cubital El nervio mediano se sitúa inmediatamente medial a la arteria brachial Y abandona la fosa pasando entre las cabezas cubital y humeral del músculo pronador redondo La arteria brachial y el nervio mediano están cubiertos y protegidos en la zona anterior De la parte distal de la fosa cubital por la boneurosis bicipital Se trata de una membrana plana de tejido conjuntivo Que se extiende entre la cara medial del tendón del músculo biceps brachial Y la fascia profunda del antebrazo A menudo se puede palpar el borde medial afilado de la boneurosis bicipital El nervio radial se sitúa justo bajo el borde del músculo brachioradial Que forma el borde lateral de la fosa En esta posición el nervio radial se divide en los ramos superficial y profundo El ramo superficial se continúa por el antebrazo inmediatamente profundo al músculo brachioradial El ramo profundo pasa entre las dos cabezas del músculo supinador Para alcanzar el compartimento posterior del antebrazo El nervio cubital no se sitúa en la fosa cubital Sino que pasa por la superficie posterior del epicóndilo medial El techo de la fosa cubital está formado por la fascia superficial y la piel La estructura más destacada del techo es la vena mediana del codo Que cruza diagonalmente el techo y conecta la vena cefálica en la zona lateral de la extremidad superior Con la vena basílica en la zona medial La boneurosis bicipital separa la vena mediana del codo de la arteria brachial y del nervio mediano Otras estructuras en el techo son los nervios cutenios medial y lateral del antebrazo Creación de una fístula para diálisis Muchos pacientes en todo el mundo precisan diálisis debido a insuficiencia renal La máquina de diálisis filtra y depura la sangre del paciente Que se extrae para pasar por el dispositivo de filtro y después se vuelve al paciente El proceso de diálisis dura varias horas y precisa un flujo considerable de 250 a 500 cc por minuto Para disponer de estos volúmenes de sangre es necesario acceder a vasos de un flujo elevado Ninguna de las venas periféricas tiene ese flujo Por lo que es preciso realizar un procedimiento quirúrgico para crear este sistema En la mayoría de los pacientes se anastomosa la arteria radial a la vena cefálica en la muñeca O la arteria brachial con la vena cefálica en el codo Algunos cirujanos colocan un injerto arterial entre estos vasos Después de 6 semanas el tamaño de las venas ha aumentado como respuesta al flujo sanguíneo arterial Y son candidatas para la canalización directa o la diálisis Antebrazo El antebrazo es la parte de la extremidad superior que se extiende desde la articulación del codo hasta la muñeca En la zona proximal la mayoría de las principales estructuras pasan entre el brazo y el antebrazo a través de la fosa cubital O en relación a ella, situada en la zona anterior de la articulación del codo La excepción a esto la constituye el nervio cubital que pasa por la superficie posterior del epicóndilo medial del húmero En la zona distal las estructuras pasan entre el antebrazo y la mano bien por el túnel del carpo o anteriores a esta estructura La principal excepción es la arteria radial que rodea a la muñeca por su cara dorsal para acceder a la mano por la zona posterior El esqueleto óseo del antebrazo está formado por dos huesos paralelos, el radio y el cúbito El radio, situado en la zona lateral, presenta un extremo proximal pequeño en su zona de articulación con el húmero Y tiene un mayor tamaño en la zona distal, donde forma la articulación de la muñeca con los huesos del carpo de la mano El cúbito se sitúa medial en el antebrazo y sus extremos proximal y distal presentan tamaños contrarios a los del radio Es grande en la zona proximal y pequeño en la distal Las articulaciones proximal y distal entre el radio y el cúbito permiten que el extremo distal del radio se desplace sobre el extremo adyacente del cúbito Así se consiguen realizar los movimientos de pronación y supinación de la mano Como sucede en el brazo, el antebrazo está dividido en compartimientos anterior y posterior En el antebrazo, estos compartimientos están separados por Un tabique intermuscular lateral, que se extiende desde el borde anterior del radio hasta la fascia profunda que rodea la extremidad Una membrana enterósea, que une los bordes adyacentes del radio y del cúbito en la mayor parte de su longitud Y la inserción de la fascia profunda en el borde posterior del cúbito Los músculos del compartimiento anterior del antebrazo flexionan la muñeca y los dedos y pronan la mano Los músculos del compartimiento posterior extienden la muñeca y los dedos y supinan la mano Los principales vasos y nervios pasan por cada uno de los compartimientos, a los que irrigan e inervan Huesos Diáfisis y extremo distal del radio La diáfisis del radio es estrecha en su extremo proximal, donde se continúa con la tuberosidad del radio y el cuello Y mucho más ancha en la zona distal, donde se ensancha para formar el extremo distal La sección transversal del radio en casi toda su longitud es triangular Y tiene Tres bordes Anterior, posterior e interóseo Y tres superficies Anterior, posterior y lateral El borde anterior empieza en la cara medial del hueso, como una continuación de la tuberosidad del radio En el tercio superior del hueso, cruza el cuerpo diagonalmente, de medial a lateral, en forma de línea oblicua del radio El borde posterior solo es evidente en el tercio medio del hueso El borde interóseo es afilado y sirve de lugar de inserción a la membrana interósea, que une el radio y el cúbito Las superficies anterior y posterior del radio son en general lisas Mientras la superficie lateral, en su zona medial, tiene una rugosidad ovalada para la inserción del músculo pronado redondo Visto desde su cara anterior, el extremo distal del radio es ancho y algo planado en sentido anteroposterior Por tanto, el radio tiene unas superficies anterior y posterior anchas y unas superficies lateral y medial estrechas Su superficie anterior es lisa y poco llamativa, excepto por una cresta afilada prominente que forma su borde lateral La superficie posterior del radio se caracteriza por la presencia de un gran tubérculo dorsal Que actúa como polea para el tendón de uno de los músculos extensores del pulgar El extensor largo del pulgar La superficie medial posee una carilla articular notoria para la articulación con el extremo distal del cúbito La superficie lateral del radio tiene forma de rombo y se prolonga distalmente en forma de apófisis estiloides radial El extremo distal del hueso tiene dos carillas para articularse con dos de los huesos del carpo El escafoides y el similunar Diáfisis y extremo distal del cúbito La diáfisis del cúbito es ancha en la zona superior, donde se continúa con el gran extremo proximal del hueso Y estrecha en la zona distal, donde forma una pequeña cabeza distal Al igual que el radio, la diáfisis del cúbito es triangular en su sección transversal y tiene Tres bordes, anterior, posterior e interocio Y tres superficies, anterior, posterior y medial El borde anterior es liso y rodondeado El borde posterior es afilado y se puede palpar en toda su longitud Las partes anterolateral y distal de la cabeza están cubiertas por cartílago articular La apófisis estiloides del cúbito se proyecta en sentido distal desde la cara posteromedial del hueso Fracturas del radio y del cúbito El radio y el cúbito están unidos al húmero en la zona proximal y a los huesos del carpo en la zona distal Mediante un complejo sistema de ligamentos Aunque son huesos independientes en muchos aspectos, se comportan como uno solo Cuando se produce un traumatismo grave en el antebrazo, suele afectar a ambos huesos Lo que provoca la fractura de ambos O más frecuentemente una fractura en uno de los huesos y una luxación en el otro El mecanismo de la fractura y la edad del paciente suelen condicionar el tipo de lesión que se produce Existen tres tipos clásicos de lesiones en el radio y el cúbito La fractura de montegia es una fractura del tercio proximal del cúbito y una luxación anterior de la cabeza del radio en el codo La fractura galeasi es una fractura del tercio distal del radio asociada con una subluxación o luxación parcial de la cabeza del cúbito en la articulación de la muñeca Y la fractura de coles es una fractura con desplazamiento posterior del extremo distal del radio Siempre que se encuentra una fractura del radio o del cúbito en una radiografía Deben obtenerse más proyecciones del codo y de la muñeca para descartar la presencia de luxaciones